De madrugada, mirando estrellas Deo sucio stick y finger slam, son malos barrios ya le huevo, ven Todos esos tigres ya no tienen sed, son las casas with the people, sed Porque sus niños se van al Inem, ya no hay más de Mercedes, ven Quiero la fuerza, necesito a Ben, a la 11 en el Big Bang A la 12 será el Big Bang, a ese rifle le he puesto Marlen, ya tengo peso a mi plan Hoy estoy fino cabrón, no paro, de daros vino monchando a un caro Un clandestino, un ladrón claro, son mis migas, venga va a mataros No me sigan, no podéis montaros, siempre estoy fino cabrón, bacano En mucho estilo, risión, yo gano, de este chico, de mayor, tan anciano En mi liga, venga va a apuntaros, no hay intriga si no puedo ganaros Son de mentira hermano, se retira y gano, se apuntaba en vano Si tira el gitano, sin llamar a los payos, sin temblar las manos Tonto, un ladrón fulano Me hago un porro mientras miro la puerta, está tocando la parca Pa' llevarme a la horca, pa' montarme en la barca Como sabe la puerca, fue la sangre de cabra Satán ya está poniendo su marca Los días pasan rápido, tomando soros pálidos Comido en ese cabipro, me han puesto rock and roll Justo está saliendo el sol, echo M en ese bol Para aquí que compro alcohol, no ven y gritan gol Saca la bufanda, DTS banda Dime quiénes mandan, o va a llegar la onda Primero irá la bomba, esto es la selva El león siempre mata la febra De madrugada, mirando estrellas El pan de los niños no se juega en la timba Tancos, larriños y la esquina tarumba Solo señas y guiños no se hablan nunca Ha visto algo y se lo lleva a la tumba Dilapida a las caras que hace el burka Preguntan por ti, pa' mí que te buscan Quién está contigo cuando todo se derrumba Todos esos amigos solo están pa' la rumba El jovi voy, ya voy, con el convoy A día de hoy, el pizzeroy, no caravana, Detroit Se derriten los polos, crecen mar ¿A dónde voy? Con la tortuga, los maestros, Mutenroy First round, dead proof, no sabo a handebooth Fils de Putin, de Abel, ni humo mate, mulajos Yekute, Solman, Yul, Susu En la rabita, el fantasma de la playa del luso Simplemente hay abuso, busco pelas, buzo Merta, Mario, puzo, reyerta, puzo Se te corta el grifo En el alba y cine hay murales que conservan mis grazos Los deos sucios, tiki, finger, slam La musa aquí en Estocolmo no se siente, Ren A veces tiene dos caras como Harvey, Dem Llevamos más de seis años en el top, Dem Amén